Muy buenas compañeros y compañeras, muy buenas Smarties Hoy quiero probar otro juego gratuito De la Microsoft Store De la Windows 10 Vale, cuando te metes en la Store Puedes ver claramente que te pone Super Cario Legend Pero cuando entras, ves esto Super World Adventure Vamos a ver de que va esto Pero bueno, si veis la portada Os puede sonar algo Yo lo dejo ahí, no digo nada más Vamos a ver esto A ver, pante Vale, ya nos hemos tragado una Propaganda Esto como va tío Vale, vale Ya os digo que El control es terriblemente Malo Pero malo, pero malo Nada más que es con los cursores Vale, os fijáis En este árbol Como estaba en el final Sale cortado En el final de la pantalla anterior Sale cortado Como que Esta parte del árbol no existía Alucinante Toma ya Vale Hasta que Reconoce Hasta que Hasta que Reconoce Que le estás dando a una tecla Tardan Tarda la pera La pera limonera Vale Dios mío Que malo es esto De controla Mierda, 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 mierda Tío Es malo de controlar Pero como él solo O sea Le das A que salte Y te salta Al segundo Y te salta Donde Le da la gana No Pero ¿Por qué me estás contando? Se pone en marcha Porque ya llevo un ratito Que le había dado Que se pusiera en marcha Hacia adelante Y le ha dado Cuando le han salido Los cojones Vale Vale Que te caes Vale Y otro anuncio Que me he tragado Que nos voy a poner Que te muevas Que te muevas Te mueves Tío Porfa Porfa Tío Muévete Anda Venga Malo 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 Pero de Narices O sea Hostia Que no saltaba Tío Que no saltaba Salta Salta Venga Lo hemos chafado Bien Bien Se viene No salta No salta Mierda Yo lo flipo Tío Vale ¿Veis? Otra vez Lo del Vale Salta como Le da la gana Va Paso de vosotros Tío No No saltaba No saltaba No saltaba No No salta No salta No salta No salta Y sal No salta Tío Es brutal Bueno Ya habéis visto De que va este juego Yo No sé que deciros No sé que deciros O sea Es que es para Para O sea No os acerquéis a ir Ni con un palo Más malo no puede ser O sea Y encima Tienen los huevotes De ponerte publicidad Porque Si es un juego bueno Gratuito Y te ponen publicidad Porque entiendo que tienen que ganar algo Vale De acuerdo Es un juego bueno Y a lo mejor Haces el esfuerzo de tragarte la publicidad Para seguir jugando Pero si es un juego Malo Con mal control Que han hecho una copiada Brutal Y encima Encima Tienen los santos huevotes De ponerte Publicidad Es que esto es Para 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 No tío Esto no puede ser Bueno Lo dejamos aquí Si os ha gustado El juego ya sé que no Que no os puede gustar en la vida Y si os gusta Es que sois masoquistas Si os gusta el vídeo Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Pues una suscripción Que es gratis Es gratis Por ahora es gratis Venga Un saludete A Goodbye Bye